Me hago consciente de mi cuerpo, voy a centrar ahora toda mi atención en mi cuerpo. No solo en mi respiración, voy a centrarme en el tacto de mis manos. Me voy a hacer consciente de si tengo las manos frías, calientes. Me voy a hacer consciente y voy a intentar sentir la ropa en mi cuerpo. Voy a sentir los pantalones que llevo. Me doy cuenta de que no sentiría las piernas de igual forma con la ropa que llevo ahora que con otra ropa. No sentiría las piernas con estos pantalones que con un vestido, por ejemplo. Voy a sentir mis pies en los zapatos. Me voy a dar cuenta de cómo siento mis pies dentro de los zapatos que llevo. Me doy cuenta de que no lo sentiría igual si fuera descalza. Si fuera andando por la arena o si fuera andando por la hierba. Me doy cuenta de que no lo sentiría igual si fuera descalza. Los calcetines y las medias o las medias. Siento como están mis pies ahí, dentro de los zapatos que llevo. Voy a sentir la blusa que llevo o el jersey que llevo. Si produce algún roce en mi cuerpo. Si es de una tela suave o es de una tela más muda. Si me abriga o tengo frío con lo que llevo o fresco. Y ahora voy a sentir si llevo algún anillo o pulsera. Si llevo puesto un reloj. Como es el tacto de la pulsera que llevo. Como es el tacto de los anillos o del anillo. Incluso vamos a sentir si llevamos pendientes. Si llevo un colgante o un collar. Una cadena en el cuello. Siento mi cuerpo. Y lo que llevo en él. Lo que llevo físicamente. Y me hago consciente. De cómo me hace sentir. Y me hago consciente. De que lo que llevo conmigo. Lo que llevo puesto. Lo siento de una determinada manera. Porque no sentiría igual el cuerpo. Si estuviera completamente desnuda. Y sin ningún aderezo. Sin anillos, ni relojes, ni pulseras, ni gafos. Solo siento. No voy a juzgar. Solo me hago consciente y siento. Siento mi cuerpo. Siento mi cuerpo. Solo siento. Y me siento bien. No valoro. No juzgo. Me dejo sentir. Me dejo vivir. No repetimos esta pequeña frase. Solo siento y me siento bien. Me dejo sentir. Solo siento. Me dejo sentir. Me dejo sentir. Me dejo vivir. Solo siento. Siento. Me dejo sentir, me dejo vivir. Y lentamente vamos dejando de decir la frase. Vamos a volver para aquí ahora con los ojos abiertos, abriendo los ojos, respirando, moviendo, lenta, lentamente, cada una respetando su ritmo. Lenta. Por lejos de nuevo. Lenta. 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 Lenta.